Hola que tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4T Ruiz Gili este periodista prianista chayotero destroza completamente en vivo en un programa de chayoteros a una persona mujer que estaba a favor de Xochitl Galvez y no podía disimular absolutamente su inclinación por esta candidata de la corrupción amigos pero antes de ver este vídeo los invito a ver el intro del canal para iniciar vamos caminando de la mano del pueblo recorriendo toda esta hermosa tierra siempre cercanos a la gente escuchando lo que siente la fuerza del movimiento es la unidad pues bueno amigos ya estamos aquí de vuelta en el canal segundo piso 4T hoy es 5 de marzo del 2024 y en programa de chayoteros Ruiz Gili este que es priista que también es chayotero y que le pega este gobierno pues salió a criticar a una persona mujer que pues era afín a Xochitl Galvez y sólo mencionaba a una sola candidata cuando tenían que hablar de los tres de Maines de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Galvez lo cual no hizo y sólo demostró su inclinación totalmente por Xochitl Galvez pero aquí este chayotero priista la paró en seco esto es lo épico que entre ellos pues estén peleando se exhiban y se digan sus verdades amigos aquí en este programa van a ver cómo le pusieron una tremenda tunda escuchen esto bien obviamente Jorgina siempre trae sus propias inclinaciones políticas ok trae un tema porque se refiere al arranque de una candidata a la presidencia pero en la oposición no cualquiera no perdóname Jorgina arrancaron sus campañas los tres candidatos presidenciales no una y hay que mencionar los tres sí pero esa es tu nota no me digas no 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 tú habías primero dicho que el de Xochitl sí perfecto sabes porque bueno entonces tú también no porque yo voy a hablar de todo a ver ya arrancar arrancaron los tres las dos candidatas y el que ahí está el demonio ciudadano a ver vamos a elegir en esta próxima elección porque es de miedo la cantidad de personas que vamos a elegir 19 mil 634 cargos están en juego empezando por la presidencia de la república toda la cámara de diputados toda la cámara de senadores después tienes diputados locales y ayuntamientos en la mayoría de los estados tienes diputados locales únicamente en durango tienes ayuntamientos en Jalisco en Puebla en Veracruz en Chiapas en Yucatán ah no ahí también tienes gobernador diputados locales ayuntamientos o alcaldías nueve gubernaturas incluyendo la ciudad de méxico no sí claro que es un gobernador con otro nombre exacto la última encuesta que yo vi es que senadores la coalición morena pt y verde podría ganar en los morena podría ganar 25 de los 32 o sea 64 de los de mayoría ok existe el asunto y pan pri prd pues el pri pan prd 6 12 y no en ciudadano 2 según quien según las encuestas o que según que son diversas encuestas no voy a mencionar cuál el encuestador son diversas diversas encuestas porque nos guste o no jorgina está muy fuerte la coalición morena pero de morena pt verde muy fuerte por supuesto el mismo presidente lópez obrador ya anunció que va a seguir los lineamientos del ine y no va a hablar sobre política primero de marzo arrancaron las presidenciales arrancaron las campañas para senadurías y también para algunas alcaldías pero algunos gobiernos porque no todo a ver hoy primero de marzo arrancó presidencia jefe de gobierno y el 31 de marzo arranca las campañas para las diputaciones y alcaldías de la ciudad de méxico o sea prepárate todo está raro pero en jalisco también arrancó la campaña pro gobernador y el 39 de marzo también será para diputaciones y presidencia municipales pero en yucatán hoy primero de marzo arrancaron para gobernadores diputaciones y presidencia municipales todo en chiapas será hasta el 21 de marzo cuando arranque la campaña de gobernador y hasta el 30 abril para diputaciones y presidencia municipales nos van a tener que aguantar los un mes pero es sabio eso no pero van a ser tres meses del horror sí pero no pero en chiapas no va a ser mayo nada más está bien muy bien para los chapanejos y presidencia municipales está bien pero en el pero en el reto de la nosotros aquí en la ciudad de méxico nos vamos a soplar tres meses de publicidad publicidad de billboards pero ya ya de barras de todo todo tiene remedio cuando veas un cartel y vayas manejando cierra los ojos no cuando voy a estrellar el peritérico va a estar lleno que quieres el anuncio yo ya vi tu último coche radio del volante pues a pagar el cambio de canal y le cambias y va a estar en otro canal lo mismo mejor con música la verdad es que ya todos los postes están repletos en guanacuato para dos para el 2 de marzo para gobernador el 15 de abril para diputaciones y el 31 de abril para presidencia municipales en morelos hasta el 31 de marzo para gobernador 15 abril para diputados y presidencia municipales en pueblo el 31 de marzo gobernador diputaciones y presidencia municipales veracruz el 31 de marzo para gobernador el 30 de abril para diputaciones y en tabasco 16 de marzo para gobernador diputaciones y presidencia municipales como se ven las cosas ahorita de las nueve gubernaturas lo más seguro es que el pan pueda retener tres y la oposición aquí en la ciudad de méxico como lo ven quien creen que vaya a ganar en la ciudad de méxico pues todas las encuestas indican que va a ganar clarita 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 la que dice que no hay problema hídrico en la ciudad de méxico o que no hay ni de seguridad ah bueno pero ella dice que viene y va bien y va bueno pero era de estapa en la parte ahora ahorita vino problema hídrico en la miguelidad en todos lados en todos lados lados entonces que no digan que no hay problema hídrico el problema por ejemplo en la en la cuau temo que lo estamos enfrentando terriblemente la mayoría de los edificios y casas habitaciones han tenido que comprar pipas y todo indica que con temo clavar recuperar morena con cat y la hija de ricardo monreal porque sandra cuevas fue un desastre y ahora va para la senadora por un ciudadano pero también cuando morena llevó la alcaldía también fue un desastre pero la gente votó por sandra cuevas creyendo que que iba a haber un cambio se viste bonito hacia la moda y es lanzada y mejora la cosa hoy se dedicó y se dedicó a faltar el respeto a todos los jueces y ministros magistrados que concedieron amparos para funcionamiento de terrazos dijo me vale gorro desmanteló todo dicen se comenta y se rumora que para que hubiera más cajones y la empresa de los parquímetros ganará más plana se dice se dice se dice no me consta ahora cómo vamos a acabar perdón que vuelva ahora sí que la mula al trigo pero cómo vamos a acabar de nuestros cerebros después de 22 millones de spots yo no sé tú pero yo sí voy a cerrar los ojos cuando veo una cartelera porque además que te pueden decir que te pueden decir un eslogan que evidentemente nos van a dar paz prosperidad abundancia es lo que todo se va a acabar la corrupción se va para abajo vamos a vivir en un país mágico maravilloso donde va a prevalecer el amor pero también nos dijeron eso hace tres años y hace seis años y hace nueve años han dicho desde el 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante que ahora sí la nueva república mexicana iba a ser estadounidense oye y todos estos spots son gratis no claro son gratis por supuesto pero no son gratis lo pagan las televisoras y los radiodifusores con tiempo que podrían venderle a un a un anunciante particular se lo tienen que regalar en lo que es algo abyecto inexplicable que todos los partidos lo aprobaron en un momento dado entonces uno dice bueno por qué no le quitan espacio también a los periódicos también por supuesto y a las revistas no ya los medios digitales a los medios digitales claro a ver twitter tú tienes que incluirnos tanto y facebook tanto y a ver exactamente en las calles en los postes en no o sea porque cuelgan sus cosas y no les cuesta nada pero además hay una cosa no debería colgar nada porque dejan hecha pinol en nuestra exactamente hay una cosa que el paisaje urbano puede generar estrés en los campañas y vamos a hacer mucho de qué hablar en las próximas bueno porque no porque no que creen que va a pasar yo creo que yo creo que lo que va a pasar es que te va a cortar que nos quedan 45 segundos no un poquito más ganamos los tres no perdón a ellos tengo el reloj en frente por pues bueno amigos ya hasta aquí vamos a pararle el vídeo ya terminó espero que les haya gustado ya escucharon ustedes como ruiz gil y que aquí los tres son tendenciosos son chayoteros pero si le dijo en su cara a esta persona que pues deje de ser afín a xochitl galvez que deje de demostrar su simpatía por ella porque se supone que están en un debate imparcial pero pues aquí demostró que sólo habla de una sola candidata y así la callaron amigos así que compartan mucho este vídeo dejen su like espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima